La provincia de Cádiz ha liderado en el mes de enero las exportaciones a nivel andaluz, un crecimiento del comercio exterior que la Junta de Andalucía ha cuantificado en un 56% respecto al mismo mes del año pasado, con ventas por un importe de 629 millones de euros. Los mejores datos de exportación se han producido en este mes de enero, con un crecimiento del 56% en la provincia de Cádiz. Cádiz lidera, por tanto, las exportaciones en Andalucía y nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestros empresarios, de nuestros autónomos, porque hemos crecido en el comercio exterior y lideramos, por tanto, la venta en las exportaciones andaluzas. Los combustibles y aceites minerales siguen ocupando la primera posición en cuanto a productos exportados con 285 millones de euros en enero, el 45% del total y un incremento del 57%. Le siguen la fundición de hierro y acero y los productos cerámicos, que despuntan en ventas, habiéndolas multiplicado por 230 hasta los 40 millones de euros.